Estoy de acuerdo en los puntos que estás mencionando. ¿Cómo voy a estar de acuerdo? Para tomar una decisión en comunidad, primero hay que saber cuál es el punto de vista de los demás. Para ello, es necesario dialogar con transparencia, intercambiar ideas, ponerse en el lugar del otro. Solo así podremos entendernos y finalmente llegar a acuerdos. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Instituto Federal Electoral, IFE. Instituto Federal Electoral, IFE.